¿Cómo están mi William? ¿Cómo están? Muy bien, muy feliz, muy feliz de que andamos. Emocionando la música también. Así es, planen la ciudad, no se lo pierdan y ya próximamente sale el otro sencillo, así que estoy muy contento por eso. ¿Qué es tu outfit? Bueno, mi outfit es de Jesús Parra, estoy súper contento porque quería mucho Blin Blin, ya saben que todos los influencers acá a estos premios vienen siempre como que en Met Gala y yo quería traer algo así. Oye William, ¿le traemos al público de Venga la Alegría? ¿Que te nos vas o qué onda? Así es, mañana es mi último programa, no es la decisión de la nueva administración que tiene unas grandes ideas por el programa, pero yo muy agradecido siempre con mi familia de Azteca y efectivamente mañana me despido de Venga la Alegría. ¿Quiere decir que te irías a lo mejor con Sandra Smester a Telemundo? No he tenido ningún contacto sobre eso, ahora sí soy como free agent, puedo trabajar lo que quiera, espero que me llegue una oportunidad próxima. Oye William, hace unas semanas te estudiaste la música en la relación comercial, pero hubo una serie de reacciones virales, ¿cómo las tomaste? ¿Cómo lo diferiste? Porque México tiene una crítica fuerte, yo creo que cualquier país, pero México es más bravo y unos te querían y otros te hicieron pedazos, ¿pero tú no lo tomaste? A mí nadie me hizo pedazos, yo creo que lo que yo estoy haciendo es muy mío y yo soy el único que puedo hacer pedazos, yo se permito que esos comentarios malucos no me hagan pedazos. Entonces, la verdad yo recibo todas las críticas, los comentarios que vienen llenos de hate, pues la verdad ya no lo leo, leo las críticas constructivas que son las que me llenan a mí. Pero sí, efectivamente a mucha gente le gustó, a otra gente no, y a los que no les ha gustado espero que mi próximo sencillo les consigue. ¿Sigues enfocado en la música? Ahorita te dedicarás a darle duro a eso. Sí, sí, sigo enfocado en la música, tengo cuatro no comar records que tos con Calimba, que es el marco de toda la música, y estamos viendo si sacamos el próximo 10 de diciembre o en enero. ¿Qué tan polémico o qué tan llamativo será el nuevo sencillo? Pues es algo diferente, es una más balada, entonces espero que a la gente le guste, se llama Todo Loco por Ti, entonces ahí vamos. Ya saben que la música es una industria muy difícil y ningún artista se hace de la noche a la mañana. William, ¿con qué te quedas de tu participación en Azteca y en Venga la Alegría? ¿Qué es lo que más te llevas? Me llevo una gran familia y la verdad creo que estando en Venga la Alegría y estando en Azteca, me confirma que sí se puede hacer una familia en esta industria que es muy cañón, ¿no? Es una industria muy fuerte. Me ha pasado que he trabajado en otros programas donde pues ya ni... o sea, no tengo ni contacto con... ¿En cuáles, en cuáles? No tengo contacto con ninguno de ellos y la verdad siento que en Venga la Alegría sí tengo una gran familia y aparte soy mi familia aquí en México. ¿Te atarmó por sorpresa la salida de Azteca o fue algo que ya se tenía planeado? Definitivamente sí, me acaban de avisar hace como unas 5 horas, entonces... ¿Te llamaron o qué? No, llamaron a mi manager, ni me llamaron a mí, pero no pasa nada la verdad, mañana vamos a ir con toda la actitud posible. A cerrar el ciclo. A cerrar ese ciclo, que para mí ha sido muy importante la verdad trabajar aquí en México, aprender mucho. Perfecto. Oye, pues mucho éxito. Qué mala onda que por lo menos yo te diera los 15 días que se pueden dar como para despedirte, para irte chévere y... Por lo menos me están dejando despedir, que en otros programas nunca me han dejado despedirme, del público y de mis amigos ahí. Pero nada, como te digo, o sea, estoy súper agradecido. Me dijeron que sigo siendo parte de Azteca, aunque la verdad no creo, pero no pasa absolutamente nada. Oye, como decimos, sí tienes que recibir los vales, el aguinaldo, todo, ¿eh? ¿Cuál? Es que es un decir que cada año se recibe el aguinaldo y todo eso. Sí, bueno, pues creo que esta noticia es mi aguinaldo, ¿no? Me llegó por sorpresa, la verdad. Esperaba yo estar un poco más de tiempo en Azteca y poder crecer ahí adentro, pero mira, los cambios son buenos y cada vez que viene una administración nueva, se entiende que van en otro rumbo. Y desafortunadamente ya no soy parte de ese rumbo y no pasa nada. Ya me llevé lo que me tiene que llevar del programa. Bueno, gracias, William. Gracias.